¡Largaron el gran premio San Isidro Copa Doctor Melchor Pozzi! Sale rápidamente a sola delantera el 3 Codringer. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 7, Holly Remote. Por dentro viene avanzando el 9, Master Soy. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el número 3 Codringer. Dos cuerpos de ventaja sobre el 7, Holly Remote. La tercera posición por los palos corre el número 9, Master Soy. Más abierto viene avanzando el 4, Don Gilguero. Por dentro el 6, Holling One. Más abierto viene avanzando el 10, Nacho Search. Abandonan la recta de enfrente. El puntero del 3 Codringer. Medio cuerpo de ventaja sobre el 7, Holly Remote. Se viene arrimando el 9, Master Soy. Más abierto el número 4, Don Gilguero. Por los palos el 6, Holling One. Más abierto lo viene haciendo el número 10, Nacho Search. Gana terreno el número 2, Bancraft. Desde el fondo lo viene haciendo el número 5, Hiper Happy. Los participantes del gran premio, San Isidro. Hueca en el codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos cintantes con el 3 Codringer. Como puntero mantiene ventaja sobre el 7, Holly Remote. Cerca lo viene haciendo el 9, Master Soy. Más abierto el 4, Don Gilguero. No encuentra paso el número 6, Holling One. Más abierto lo viene haciendo el 10, Nacho Search. En larga tropezada. El número 2, Bancraft. En línea con el número 1, Adfront. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. Pasa a comentar la prueba. El 7, Holly Remote. Saca ventaja sobre el 3 Codringer. En larga tropezada lo viene haciendo el número 1, Adfront. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. 7 como puntero. Mantiene ventaja pocos metros por el disco. De la caballería, el checo viejo. El 7, Holly Remote. Con apreciable ventaja sobre el 6. Holling One. Inclusión en el disco. Saca ventaja sobre el 4 Codringer.